La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Diré que me eche una mano, respondió. Respondiéndole, le dijo el Señor. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Podemos titular esta reflexión, escuchar con atención la palabra de Jesús. Escuchar con atención la palabra de Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, podemos confundirnos y creer que el Señor solo quiere la contemplación, la oración. Sin embargo, aquí en Marta y María, el Señor nos invita a hacer un equilibrio. Que Marta, que es una mujer de servicio, de acción que está pendiente, hace falta esa acción de Marta. Hace falta el trabajo, hace falta el compromiso, hace falta el servicio. Ahora bien, un servicio sin oración puede caer en el activismo, en el sinsentido, en el vacío. Es importante el trabajo, es importante el servicio, la pastoral, las actividades, pero no olvidar nunca la oración, la contemplación. Es importante que cada cristiano haga un equilibrio entre Marta y María, entre la acción y la contemplación. Claro que está el otro peligro de simplemente quedarnos en la contemplación y olvidarnos de la acción. Y es verdad que la contemplación es lo más sublime que puede existir, lo más sobrenatural que puede existir, pero es importante la acción, el trabajo, el compromiso, el servicio. En definitiva, el Señor hoy nos invita a tomar como ejemplo a Marta en la acción y a María en la contemplación. Es lo propio que debe hacer un cristiano. Acción, trabajo, servicio, contemplación, oración. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia en el día de hoy y te pedimos perdón por las veces que hemos sido muy exagerado en el activismo y nos hemos olvidado de la oración. Perdónanos y ayúdanos a tener un equilibrio entre la acción y la contemplación. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Amén. 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 Amén.